...y Anicero Condor... ¡Eso! ¡Para la derecha con los puntos! ¡Para Guamán! ¡Wilber Rato! ¡Doñez Guamán! ¡Cuánto gol! ¡Y Silber Suatán! ¡Y Espíritu al Vigalobro! ¡Para Cicelita! ¡Para la derecha con los musicales de escena! ¡El Recuerdo! ¡Y aquí estamos! ¡Y estos somos con cariño! ¡Los Ardenzanos! ¡Y para... ¡Fredo y Lara! ¡Alfredo Lara! ¡Y si era ser ser como la novela! ¡Se va por la piel! ¡Ay no se deja más! ¡Y lo que estoy sintiendo por quererte a ti! ¡Y lo que estoy sufriendo por amarte a ti! ¡Y lo que estoy sintiendo por quererte a ti! ¡No me toques tu piensa! ¡Buena, Marta, mi! ¡Vamos, Fabi Tecola, no sufras! ¡Buena, Víctor Aguilar! ¡Vamos, Lucía Chávez, amigo, a los menos! ¡Bueno, Lucío! ¡Una vueltecita! ¡Vamos, Merli! ¡Eso es, pero es de la vida! ¡Ahí está, qué bonito! ¡Si quieras, no chico, no puedo ver más! ¡Se cae por la tierra y no se diga mal! ¡Lo que estoy sintiendo es por quererte a ti! ¡Y lo que estoy sufriendo es por quererte a ti! ¡Lo que estoy sintiendo es por quererte a ti! ¡Y lo que estoy sufriendo es por quererte a ti! ¡Vañana me vaya aquí para poderse olvidar! ¡Porque si te debo el paso, me van a van a llorar! ¡Vañana me vaya aquí para poderse olvidar! ¡Porque si te debo el paso, me van a van a llorar! ¡Vamos, Guayra, Víctor Aguilar! ¡Vañana me vaya aquí! ¡Vañana me vaya aquí para poderse olvidar! Porque si se ve mis ojos, de pena me voy a llorar Mañana me voy a chistar a ponerse a mirar Porque si se ve mis ojos, de pena me voy a llorar Yo no tengo pena porque tú te vas, con el ser como se me recordarán Yo no tengo pena porque tú te vas, con el ser como se me recordarán Yo no tengo pena porque tú te vas, con el ser como se me recordarán Yo no tengo pena porque tú te vas, con el ser como se me recordarán Por aquí toda torresla, por aquí toda amaneces Por aquí toda correa, porque pronto voy a llorar Por aquí toda torre, por aquí toda la dziane Por aquí toda correa, porque pronto voy a llorar Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches